El portero Hugo González, el defensa Luis Reyes y el mediocampista Edson Álvarez destacan en la lista del técnico colombiano Juan Carlos Osorio para el partido amistoso entre las elecciones de México e Islandia del próximo 8 de febrero. González, quien jugó para América desde 2010 y fue cedido esta temporada a la escuadra de Monterrey, es una de las sorpresas en la lista del técnico sudamericano. Luis Reyes, quien milita en el Atlas desde la apertura 2016, es uno de los elementos a destacar, mientras que Álvarez, de 19 años, también es una de las novedades de Osorio tras apenas debutar con las Águilas el torneo pasado. Tres días antes del enfrentamiento en el Estadio Sam Boyd se concentrarán los 23 jugadores elegidos para viajar a Las Vegas, ciudad sede del choque, donde se medirán ante la selección que llegó a los cuartos de final de la Eurocopa 2016. El delantero Giovanni Dos Santos, de Los Ángeles Galaxy, es el único foráneo elegido para este compromiso y se tomó en cuenta porque la liga estadounidense reanuda actividades hasta marzo. La escuadra europea será el rival del tri antes del duelo frente a Costa Rica, correspondiente al hexagonal final para clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018. Notimex.